Buenos días de nuevo, muchas gracias por estar aquí y por venir esta mañana para hablar de un tema, el de los ODS, la sostenibilidad, la responsabilidad social que yo creo que cualquiera hoy en día se da cuenta, con un poquito que analices de lo que está ocurriendo en las empresas y en las organizaciones en general, no solamente en las empresas, pues uno se da cuenta de que efectivamente es uno de los drivers del futuro, de decir, oye, esto es uno de los aspectos que sí o sí va a configurar lo que sería el modelo de empresa del futuro, el modelo de éxito de empresas del futuro, sí o sí va a ser un aspecto que vamos a tener que incorporar dentro del modelo de gestión, la manera de entender las empresas, incluso el papel que las empresas tienen o pueden tener dentro de la sociedad. Bien, lo que vamos a intentar ver en esta sesión, bueno, pues es un poco, por un lado, bueno, también responder un poco al fundamento, a por qué esto es importante, por qué creemos que esto es importante y después también algunos aspectos relevantes de cuáles serían los elementos a tener en cuenta a la hora de desarrollar un modelo de gestión socialmente responsable o incluso a la hora de incorporar y de hablar de estos ODS que hoy en día también se han convertido probablemente en una cierta moda, aunque a mí siempre me gusta decir que estos temas de sostenibilidad, incluso de ODS, más que decir que están de moda, prefiero decir que están de actualidad, porque, bueno, las modas son pasajeras, hoy este año se lleva una cosa, el año que viene otra, yo creo que cuando hablamos de estos temas, más que decir que están de moda, yo diría que están de actualidad, es decir, siempre han sido importantes, porque siempre ha sido importante hablar de ética en las empresas, hablar de sostenibilidad en las empresas, lo que pasa es que hoy se han puesto de una relevancia mucho mayor de la que probablemente ha tenido en otras épocas, es decir, se ha puesto de actualidad y eso es lo que hace que cada vez más empresas y más organizaciones se estén sumando a esta dinámica de incorporar aspectos de sostenibilidad ODS, impacto positivo, etc. Bien, para hablar del esquema que vamos a seguir en esta mañana, tiene que ver con estos cuatro elementos, el primero de ellos, ver cuál es el contexto actual de las empresas, qué aspectos están hoy en día en torno a las empresas que consideramos lo que son relevantes a la hora de ver si tiene sentido hablar de sostenibilidad, incorporar modelos de gestión, no sólo desde un punto de vista, digamos, de buenismo, no sólo desde el punto de vista de, oye, es que queremos hacer bien las cosas, sino también desde el punto de vista de la competitividad, de ver si realmente hoy en día necesitamos incorporar estas cuestiones, por lo tanto veremos qué aspectos del contexto son relevantes para tener en cuenta y después también veremos precisamente cuál es la respuesta que las empresas están dando a este contexto, que yo creo que tiene que ver precisamente en la línea de decir, bueno, frente a esta realidad que tenemos en la empresa, cuál es la respuesta que está dando la empresa desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. En tercer lugar veremos también algún elemento que tiene que ver con lo que sería el retorno para la empresa, es decir, bueno, pero todo esto al final qué es lo que le aporta a la empresa, qué aspectos consideramos que generan un retorno, un beneficio para las empresas y finalmente pues también esa última parte de integrar el propósito de impacto positivo en las empresas y para eso trabajaremos fundamentalmente con los objetivos de desarrollo sostenible y ver cómo nos pueden ayudar a integrar en las empresas un propósito de impacto positivo y yo creo que en ese sentido los ODS y la Agenda 2030 pues es una suerte porque al final es una agenda compartida que te ayuda a poder integrar esa idea de impacto positivo o de propósito de impacto positivo. Bien, pues visto este esquema a mí me gustaría arrancar, porque creo que es interesante, porque creo que es necesario entender un poco lo que ha cambiado, qué dos preguntas, qué aspectos han cambiado desde el punto de vista del enfoque, del enfoque de la aproximación de los aspectos relacionados con la sostenibilidad, responsabilidad social, ética empresarial, etcétera, qué ha cambiado en el enfoque a la hora de ir a las empresas y hablar de estas cuestiones. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que ha cambiado tiene que ver con esta idea de que tradicionalmente, yo creo que siempre estos aspectos que estamos viendo ahora normalmente se habían aproximado a las empresas desde un enfoque de incorporar estas cuestiones pero desde un punto de vista casi altruista o de esta frase que seguro habremos oído muchas veces de volver a la sociedad, es decir, oye, como sociedad necesitamos que hagáis las cosas bien en las empresas para que nos vaya bien como sociedad y este era el enfoque tradicional, el enfoque que yo creo que es una buena reflexión, no digo que no tenga sentido, tiene sentido ir a las empresas y decirles, oiga, por favor, hagan bien las cosas porque si no, como sociedad no nos va bien, es muy difícil pensar en una buena sociedad si no tenemos buenas empresas y yo creo que ese aspecto es muy importante y era el enfoque tradicional con el que normalmente estas cuestiones se aproximaban a las empresas, pero claro, con este enfoque de decirle a la empresa, por favor, haz bien las cosas para que nos vaya bien a todos, pues probablemente lo que conseguíamos era integrar o incorporar o sumar a esta tendencia, pues aquellas empresas que tenían una sensibilidad especial, es decir, aquellas empresas que decían, hombre, es que yo creo que esto es lo justo, es que yo creo que esto es lo que hay que hacer, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer esto, que ya digo que está muy bien, pero claro, no subía al carro de la sostenibilidad o la responsabilidad social a suficientes empresas, porque al final hay muchas empresas y si uno piensa en cuál es la lógica de funcionamiento de las empresas, normalmente no es una lógica de altruismo, las empresas no hacen las cosas sin esperar algo a cambio, las empresas normalmente actúan esperando algo a cambio, es decir, cuidan de su gente dentro de la empresa esperando un mayor compromiso de las personas, cuidan de la sociedad y del medio ambiente, por ejemplo, esperando una mayor reputación y siempre en la empresa normalmente se da un juego o una lógica que se suele decir que no es una lógica altruista, sino una lógica de esperar cosas a cambio, no solamente esperar ganar más dinero, sino a veces esperar un retorno en intangibles, en posicionamiento, en reputación, etcétera, pero normalmente es una lógica de hago algo esperando algo a cambio, claro, con la pregunta esta, o con el enfoque de ir a la empresa, de oiga, por favor, haga bien las cosas, porque así nos irá bien como sociedad, pues parece que tiene un tinte un poco así altruista, de decir, esto lo estoy haciendo por la sociedad, aunque insisto en que es una buena pregunta, porque al final que nos vaya bien como sociedad también, y está demostrado, también significa que al final les va mejor a las empresas, las empresas también necesitan buenas sociedades para que les vaya bien a ellos, por lo tanto, bueno, en el fondo es como alguien que puede decir, oye, yo me preocupo por mejorar mi sociedad, pero es que también soy consciente y lo puedo hacer pensando desde un enfoque altruista, oye, porque quiero ayudar, pero en el fondo es verdad que a la última, digamos, en el último retorno del todo, dices, bueno, es que también me va mejor a mí si tenemos una buena sociedad, pero claro, es una lógica, como decía, que muchas veces no funcionan las empresas y por eso yo creo que lo que sí que ha cambiado de manera radical y es lo que ha hecho que estemos donde estamos hoy en día, y como hoy en día estamos hablando de estos temas desde la empresa, es que a esta pregunta le hemos sumado un nuevo enfoque, que es el enfoque de ir a las empresas, digamos, la pregunta sería, oiga, esto no es que como sociedad necesitamos que usted haga bien las cosas, sino esto es que usted necesita hacer bien las cosas para que le vaya bien a usted, es decir, para que su empresa tenga más probabilidades de éxito, necesita comportarse de manera ética, socialmente responsable, sostenible, etcétera, etcétera. Claro, el enfoque es muy diferente, porque yo ya no estoy yendo a la empresa a decirle, oiga, haga bien las cosas por mí, sino es, haga bien las cosas para que le vaya bien a usted, y probablemente este enfoque es lo que ha hecho que hoy en día cada vez más empresas estén incorporando estas cuestiones, aunque, bueno, la realidad nos muestra, y lo podemos ver todavía el camino que queda, porque fijaros, la de empresas que deberían estar preocupadas por esto y que probablemente consideran que todavía es un tema que no les preocupa o que no es interesante para ellas, con lo cual todavía queda mucho camino por hacer, pero la realidad es que si uno piensa en la última 5 o 10 años, ha cambiado de manera radical, yo creo que hoy en día escuchar a las empresas hablar de objetivos de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de responsabilidad social es muchísimo más habitual de lo que era hace 10 años y probablemente tenga que ver con esta idea de decir, bueno, es que esto lo hago esperando algo a cambio, y yo creo que eso no es ilegítimo, es decir, hacer bien las cosas esperando que te vaya bien en la vida, bueno, está bien, no pasa nada, de hecho yo casi diría, yo espero que a los que lo hacen bien les vaya bien, es decir, espero que a las empresas que hacen bien las cosas les vaya bien, con la única condición que lo que nos dicen que están haciendo sea verdad, es la única condición que puedo poner, decir, oye, que no me mientas, que no me digas algo que después no sea verdad, pero a mí no me preocupa que a ti como empresa haciendo bien las cosas te vaya bien, bueno, ojalá, ojalá tuviéramos, ojalá el mercado y la sociedad por lo tanto de verdad premiáramos a las buenas empresas que lo hacen bien y por lo tanto les fuera mejor a las buenas empresas que lo hacen bien. Bueno, yo creo que este enfoque que sería, o que a mí me parecía interesante y fundamentalmente lo que vamos a intentar ver aquí en esta sesión es intentar ver cuáles son los argumentos o los fundamentos para responder a la segunda cuestión, por qué las empresas necesitan comportarse de manera ética, socialmente responsable, etc., para que les vaya bien, ¿no?, cuáles son los fundamentos y qué es lo que se puede hacer para incorporar esto dentro de las empresas. Claro, si uno ve o intenta dar respuesta, ¿no?, de, oye, por qué es necesario hablar de esto, por qué las empresas, ¿no?, desde el punto de vista del contexto, vamos, ¿no?, pensando, como os decía antes, decir, oye, el contexto de las empresas es un contexto favorable a hablar de estas cuestiones, es un contexto que presiona a las empresas que quieren que les vaya bien a hablar de estas cuestiones o no, ¿no?, y entonces yo creo que es importante y siempre para mí es muy relevante, ¿no?, cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con intangibles, pues hacerlo desde una perspectiva del contexto de las empresas, es decir, que no se quede en un discurso bonito que suena muy bien, que te dan una palmada en la espalda, pero no le resuelve nada, sino intentar hacer el esfuerzo de vamos a hablar de estos temas, pero teniendo en cuenta cuáles son los aspectos importantes de tu día a día, ¿no?, qué cosas a ti son las que tienes que resolver, ¿no?, y qué problemas o qué necesidades tienes que resolver, claro, viendo en este sentido, ¿no?, si uno ve desde el punto de vista del contexto de lo que sería más estrictamente el contexto del mercado, ¿no?, es decir, qué es lo que el contexto del mercado en las empresas está teniendo, ¿no?, qué aspectos están siendo relevantes ahí y eso, si a mí siempre me gusta verlo, bueno, lo vamos a ver con variables que son muy de mercado, competitividad, qué pasa con la competitividad, oferta, demanda, ¿no?, es decir, variables que cuando tú le vas a hablar a las empresas de estos temas, normalmente, ¿no?, lo que esperan no es que le hables de oferta y demanda, de competitividad, no, no, es que sí, hay que hablar de esos temas, porque si no lo enfocas desde aquí, pues a las empresas, entonces estaríamos en la primer enfoque, de oiga, haga bien las cosas por favor, ¿no?, no, aquí no es solamente haga bien las cosas por favor, sino haga bien las cosas por favor y además a usted le irá mejor si lo hace bien que si lo hace mal, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva y vemos qué ha pasado conforme ha ido incrementándose la competitividad, ver qué ha pasado con la relevancia de los aspectos intangibles y lo vemos, como decía, desde una perspectiva del mercado, cogiendo la oferta y la demanda, ¿no?, como el otro elemento básico de cualquier desarrollo de mercado, ¿no?, y uno analiza qué es lo que ha pasado en ese contexto del mercado, pues uno se da cuenta de que, hombre, si uno piensa en este aspecto, ¿no?, que es imaginaros un mercado que en el que hubiera mayor oferta que demanda, es decir, hay más, perdón, menor oferta que demanda, por lo tanto significa, imaginad un mercado, estamos haciendo aquí una evolución de cómo ha ido evolucionando el mercado, ¿no?, nos podemos ir un siglo atrás e imaginar un mercado en el que hubiera menos capacidad de producir algo que el número de clientes queriéndolo comprar, por lo tanto, claro, en ese sentido cuando tenemos un entorno así en el que la capacidad de producir cualquier producto, ¿no?, imaginad un producto que tuviéramos aquí alrededor y hay menos capacidad de producir sillas que el número de personas, de clientes queriendo comprar sillas, ¿no?, por lo tanto, claro, también es verdad que si uno echa la vista atrás en este mercado, esto se parece muy poco al mercado actual, pensad las sillas que he cogido como ejemplo, es decir, ¿qué capacidad productiva tiene el mundo actual para producir sillas?, bueno, muchísimo mayor que la demanda, ¿no?, podemos producir miles y miles y miles de sillas, muchas más que demanda hay, ¿no?, pero claro, en un entorno así, como decía, en un entorno donde si uno tira la vista atrás, ¿no?, en un entorno donde hay más demanda que capacidad de oferta, de producir, pues es normal que las empresas se orienten a la producción, es decir, con un enfoque de, decir, yo tengo que ser capaz de producir más sillas porque tengo clientes en la puerta dispuestos a comprarlas, ¿no?, bueno, eso fueron las cadenas de montaje, la industrialización, etc., ¿no?, pero claro, si avanzamos, como decía, yo creo que ese mercado se parece poco al que tenemos hoy en día, sin decir, teniendo en cuenta que la producción siempre es importante, ¿eh?, o sea, tener claro cómo puedo reducir costes, cómo puedo ser más eficiente, etc., por supuesto que es importante, ¿no?, pero si uno avanza un poquito en el contexto del propio mercado, ¿no?, y ver, estamos viendo cómo se van incorporando aspectos intangibles en el mercado, ¿eh?, pues si uno avanza un poco y piensa en un mercado en el que vamos a imaginar que la oferta y la demanda están equilibradas, ¿no?, normalmente esto suele ocurrir cuando se incorporan nuevos competidores, por lo tanto ya no solamente hay un fabricante de sillas, sino que alguien se da cuenta de que hay clientes queriendo comprar sillas, y entonces dice, oye, pues yo también voy a fabricar sillas, entonces, ¿dónde se enfocan las empresas?, normalmente en una orientación hacia el producto y en una orientación hacia las ventas, es decir, ya no vale cualquier silla, voy a intentar que mi silla sea mejor que la de la competencia, voy a intentar que mi silla tenga aspectos de calidad mejor que los de la competencia, es decir, me enfoco con una orientación a cómo puedo mejorar mi producto y después también tengo un enfoque a las ventas, estrategias de marketing, de posicionamiento, de cómo voy a llegar al cliente, etcétera, etcétera, ¿no?, con lo cual es normal que en un mercado donde estuviera equilibrado las empresas, ¿no?, se incorporaran aquí al producto y a las ventas, pero claro, orientarse al producto y a las ventas ya incorpora un aspecto de intangible, ya no es solamente la producción de cuánto me cuesta, cuántos tornillos necesito, no, no, es un aspecto más, ¿no?, de decir, las características del producto, ¿cómo voy a hacer que el cliente perciba las características del producto?, por lo tanto, empiezan a incorporarse aspectos intangibles y ni siquiera ese equilibrio de oferta y demanda ni siquiera es, yo creo, donde estamos hoy en día, hoy en día donde estamos es en un mercado donde hay mucha más capacidad de producir que demanda, ¿no?, en casi, en el 99,99% de los productos hay mayor capacidad de producción que demanda, pero cuando, por lo tanto, cuando estamos en el mercado actual, ¿no?, seguro que habréis oído esta idea de las empresas tienen que orientar al mercado, ¿no?, bueno, ya no es solo el producto, ya no es solo las ventas, ya no es solo la producción, sino que tengo que dar respuesta a las necesidades del mercado, incluso lo que vemos es que en un mercado tan competitivo como el que tenemos hoy en día, donde las empresas se suelen posicionar para buscar una diferenciación en el mercado, es en esta idea de una orientación a la sociedad, es decir, las empresas ya no solamente están pensando en cubrir una necesidad del mercado, sino que están pensando en cubrir una necesidad del mercado, pero dando respuesta a una expectativa que tenga la sociedad o a una demanda que tenga la sociedad y el ejemplo más claro que tenemos de esto es el aspecto medioambiental, ¿no?, integrar los aspectos ambientales en las empresas no es una demanda del mercado, no es que el mercado dijera, el mercado que dijera, oye, para ser más eficientes en el mercado deberíamos incorporar los aspectos ambientales, en realidad ha sido una demanda de la sociedad diciendo, oiga, deberíamos cuidar el planeta, oiga, nos estamos cargando el planeta, ¿no? Y algunas empresas se dan cuenta de esa demanda y son capaces de ir a la sociedad para captar esa necesidad y luego volver al mercado a competir, ¿no? Es decir, oye, mi producto, lo que quiero decir con esto es que todas estas orientaciones que estamos viendo aquí son acumulativas, es decir, una empresa puede estar orientada a la sociedad pero le sigue preocupando la producción, el producto, la calidad, las ventas, el mercado, claro, todo eso sigue siendo fundamental, pero necesitas dar un paso más, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que el contexto de la empresa, desde el punto de vista del mercado, nos está llevando, ¿no?, o está llevando a las empresas a decirles, oiga, es que usted, si quiere que le vaya bien y tener un futuro mucho más, con más probabilidades de éxito, el propio mercado nos está diciendo, incorpore aspectos que tengan que ver con la sociedad y un ejemplo de esos aspectos tendría que ver, por ejemplo, con los ODS, ¿no? Los ODS, al final, son 17 demandas de la sociedad, ¿no? Son 17 elementos que la sociedad está diciendo, hombre, no puede ser que en el siglo XXI no tengamos todavía personas que se mueren de hambre, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? No puede ser que en el siglo XXI, con la tecnología que tenemos, con el desarrollo que hemos hecho, nos estemos cargando el planeta desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y por lo tanto, los ODS significa esa, ¿no? Y por eso las empresas lo están tomando, ¿no? Como una agenda que dices, oye, a mí me ayuda mucho a orientarme hacia la sociedad desde el punto de vista de competir, para competir en el mercado, ¿eh? Tener los ODS y poder integrarlos, ¿no? Bien, pues, bueno, esto es lo que ocurriría desde el punto de vista del mercado, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista incluso también del contexto de las empresas desde el enfoque o desde la perspectiva de cómo se ha ido incorporando estos temas que tienen que ver con la sostenibilidad, con la responsabilidad social, ¿no? Es decir, hemos hecho un análisis de la historia del mercado, ahora vamos a ver el contexto de cómo ha ido evolucionando la integración de los temas de la sostenibilidad en las empresas y vamos a ir viéndolo también desde el punto de vista de para generar más confianza y para generar más credibilidad. Claro, si uno ve cómo ha ido evolucionando estas cuestiones, la realidad es que fundamentalmente, bueno, en España y en muchos países, porque no es solamente algo nuestro desde la perspectiva española, sino yo creo que en general en Europa, incluso si me apurarías, en todo el ámbito anglosajón, fundamentalmente la integración de los temas de sostenibilidad, responsabilidad social en las empresas vino desde el enfoque o la orientación que se suele decir de la acción social, es decir, de donar una parte a una ONG, ayudar a una ONG dando unos recursos, etc. Y normalmente ese era el enfoque que tradicionalmente hacían las empresas. Bueno, y así es como se integraron los temas de sostenibilidad, y después las empresas además se dieron cuenta de que contar o comunicar esta acción social que hacían, bueno, tenía retorno. Comunicar esta acción social parece que te posicionaba mejor, te generaba una mayor reputación, pero claro, bueno, y por lo tanto esto significaba, que uno leía una memoria o un documento sobre temas de responsabilidad social de la empresa y en realidad desde este enfoque pues parecía más bien una novela, de hemos plantado arbolitos, ayudamos a unos niños y dicen, bueno, eso está muy bien, pero, hombre, si usted quiere realmente ser una empresa con un modelo de gestión socialmente responsable, incorporar esto de una manera mucho más radical en la empresa, pues lo que ocurrió fue esta orientación hacia el reporte, ¿no? Es decir, bueno, empezaron a surgir estándares en materia de responsabilidad social, sostenibilidad para decir, hombre, si usted quiere ser o quiere integrar los temas de responsabilidad social, sostenibilidad ética en la empresa, no vale cualquier cosa, no es una cuestión solo de plantar arbolitos o ayudar a personas, que está muy bien, que no digo que esté mal, ojalá hubiera más empresas haciéndolo, pero claro, eso es muy limitado, sino que lo que nos estaba diciendo la propia evolución es decir, bueno, tiene que incorporar muchos más aspectos, muchos más elementos, mucho más indicadores, ¿no? Y eso es un poco, digamos, como el estándar más conocido de reportes, ¿no? Que es el GRI, el Global Reporting Initiative, que nos da por primera vez, ¿no? Nos da una propuesta de decir, hombre, si usted quiere hacer una memoria de responsabilidad social que sea sólida, no me puede hablar solo de acción social, me tiene que hablar de otros aspectos, me tiene que hablar de aspectos sociales, ambientales, económicos, gobernanza, aspectos éticos, etcétera, me tiene que hablar de muchas más cuestiones, pero incluso, yo diría, conforme va avanzando, ¿no?, esta evolución, incluso también desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ¿eh? Es decir, había muchas empresas haciendo y hablando sobre estos temas cuando, bueno, con este enfoque hacia el reporte, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día, si uno piensa desde el punto de vista de la confianza y la credibilidad que nos dan, ¿no?, estas empresas que hacen memorias de sostenibilidad, de responsabilidad social, pues en cierto modo, hombre, nos damos cuenta de decir, ah, se puede hacer una memoria de responsabilidad social y después de repente ocurre algo o vemos una mala práctica y dices, pero ¿cómo puede ser que esta empresa, no?, esté haciendo esto, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Bueno, pues probablemente puede ser porque a esta orientación hacia el reporte, ¿no?, le falta y es donde yo creo que estamos hoy en día y donde las empresas están hoy en día, viendo que esto es necesario, ¿eh?, la orientación hacia, o sea, hacer buenos memorias de responsabilidad social es necesario, utilizar estándares que existen es necesario, pero hace falta una orientación ética, ¿no?, hace falta incorporar, en el fondo podríamos decir, hombre, hace falta que esta memoria de sostenibilidad, de responsabilidad social que hace la empresa, hace falta que la empresa se lo crea, que forme parte de su cultura, que realmente la empresa diga, oye, es que esto me lo creo, ¿no?, y aquí está el informe que te lo muestro para generar más credibilidad, para que te creas que lo que te estoy diciendo es verdad, pero lo que te puedo asegurar es que forma parte de la cultura de la empresa, ¿no?, y yo creo que ese es el punto en el donde estamos hoy en día, ¿no?, las empresas que saben que para generar más credibilidad y más confianza necesitan generar una cultura donde estos aspectos formen parte de la cultura de la empresa y de la organización, porque si no va a ser muy difícil, si no la gente no nos lo vamos a creer, veremos una memoria y diremos, bueno, la memoria está muy bien, pero yo tengo una relación, yo conozco, yo he visto, tal, por lo tanto decir, mira, pues es que no me lo creo, ¿no?, no me creo lo que me están diciendo. Bien, eso, como decía, desde el punto de vista de la propia evolución, de la integración de los temas de sostenibilidad y por último, otro aspecto del contexto que también me parece interesante, ¿no?, y entonces decir, vale, y por eso, precisamente por este contexto, es por lo que las empresas necesitan incorporar estos temas para que les vaya bien, porque el contexto les está empujando, ¿no? Y el tercer elemento que quería ver, como os decía, tiene que ver un poco también con la evolución de lo que son las expectativas de los stakeholders, ¿no?, es decir, cómo han evolucionado las expectativas de los clientes y consumidores, de los empleados, etcétera, ¿no? Y también de nuevo ahí vemos que hay un elemento fundamental que nos está llevando, ¿no?, si uno de nuevo, ¿no?, en este contexto hace o analiza cuál ha sido la evolución de esas expectativas de los stakeholders, y lo estoy haciendo de manera genérica, ¿eh?, o sea, estoy viendo la evolución, luego todo esto podríamos concretar mucho más, ¿no?, pero si vemos la evolución de las expectativas de estos grupos de interés, como decía, bueno, si lo vemos desde la perspectiva del consumidor, es muy normal que existiera, ¿no?, estoy pensando en unas cuantas décadas atrás, pero todo esto también hoy en día puede estar ocurriendo, ¿eh?, o sea, puede haber muchísima gente que tenga solo una orientación hacia el precio, ¿no?, y que lo único que le importe sea el precio, esto es visto desde el consumidor, si pensamos en los trabajadores y trabajadoras, pues esto en lugar de precio diríamos una orientación hacia el salario, a mí lo único importante es el salario, claro, ¿esto cuándo ocurre? En momentos de crisis, en momentos de salarios muy bajos, es normal que alguien diga, es que yo solo puedo tener una orientación hacia el salario, es que si yo consigo que una empresa me pague 200 euros más, no tengo ninguna duda de irme, porque el salario que tengo es tan bajo que 200 euros más supone un 30% más de lo que cobro, por lo tanto, es decir, claro que me voy, entonces, pero si uno piensa, ¿no?, en un mercado mucho más desarrollado, más evolucionado, probablemente, ¿no?, lo que seguro, si lo vemos desde la perspectiva de los clientes y consumidores, pues, hombre, lo normal es que no solamente estén pensando en la orientación al precio, es muy normal incorporar una orientación hacia la calidad, es decir, hombre, no solamente el precio, sino que la calidad del producto es importante, claro que es necesario, está muy bien que yo pueda tener acceso a este producto, a este pasador, porque el precio sea asequible, pero si yo lo compro y cada dos charlas que dé me falla, y no puedo utilizarlo porque se rompe, porque no funciona, dirías, ostras, no me sirve, ¿no?, no me sirve solamente el precio, yo quiero un producto que pueda comprarlo, pero que tenga unas características que digas, oye, esto no se me va a romper, ¿verdad?, o sea, no me va a dejar tirado a mitad de charla, porque si no, pues voy a intentar ver, ¿no?, y por eso siempre se dice que en el mercado, también desde un punto de vista de salario también serviría, las empresas que mejor les va es las que consiguen un buen equilibrio entre relación calidad-precio, ¿no?, cuando tú equilibras la calidad con el precio, es decir, lo que estás cobrando es un precio adecuado a la calidad que estás ofreciendo, pues esas son empresas que les suele ir bien, porque al final tienen una buena relación calidad-precio, pero si vemos un poco y cómo ha ido avanzando esto, dices, bueno, claro, la calidad normalmente, yo fijaros lo que estaba diciendo, ¿no?, yo decía, hombre, que no se me rompa, que le dé al botón y pase, que si le doy al botón de iluminar, ilumine, bueno, esos son aspectos de calidad desde un punto de vista técnico, pero cada vez más los clientes consumidores, que lo estamos viendo en un montón de estudios, ¿no?, de esta idea del consumidor consciente, el consumidor más responsable, etc., pues cada vez más a estos aspectos de calidad desde un punto de vista técnico incorporamos, ¿no?, estos aspectos que tienen que ver con una calidad que a mí me gusta llamar una orientación hacia la calidad social, es decir, como igual que hemos visto antes, esto efectivamente es acumulativo, ¿no?, pero lo que quiero decir con esto es que este producto tiene que tener un precio asequible, no me puede fallar cada dos por tres, sino que tiene que funcionar, pero además las tendencias, lo que estamos viendo, no solamente en los consumidores, porque también ocurre desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, es decir, hombre, pero yo quiero también saber esto dónde está producido, en qué condiciones laborales se ha producido esto, oiga, y esto cuando yo lo tenga que desechar porque ya no funciona, ¿cómo podré sacar la batería?, ¿lo podré reciclar?, ¿no lo podré reciclar?, ¿cuánto contamina?, ¿qué huella de carbono tiene?, es decir, cada vez más los aspectos relacionados con la calidad también incorporan temas o ámbitos que tienen que ver con aspectos sociales, ambientales y esto, como decía, ocurre en los consumidores, pero también en los empleados y empleadas, es decir, los trabajadores y trabajadoras, claro que la orientación al salario es importante, la orientación hacia la calidad del puesto de trabajo también, pero cada vez más vemos y oímos a los trabajadores y trabajadoras diciendo, hombre, pero ¿y las medidas de conciliación?, oiga, pero ¿y mi desarrollo de carrera?, oiga, pero ¿y aspectos que tengan que ver con la vida laboral y personal?, es normal, por lo tanto, las expectativas en general de los grupos de interés efectivamente han ido incorporando variables o aspectos que tienen que ver con la calidad también desde esta perspectiva social barra medioambiental, bueno, por lo tanto, yo creo que si de manera resumida, el contexto de las empresas es una orientación hacia la sociedad, una orientación ética, una orientación hacia la calidad social, es decir, tres tendencias o tres presiones, podríamos decir, sobre la empresa, que es lo que está detrás de que las empresas necesiten incorporar aspectos éticos, sostenibles, socialmente responsables para que les vaya bien, es que si no, están fuera del contexto, si las empresas hoy en día no están incorporando este elemento o este aspecto de sostenibilidad, pues están fuera de juego, no están, por lo tanto, ¿esto quiere decir que van a cerrar mañana?, no, no, yo de hecho al final dices, bueno, no sé si, porque también el tema del empleo es muy importante, pero yo no es que diga, oye, y por lo tanto van a desaparecer mañana, bueno, mañana no lo sé, pero pasado mañana, es decir, si uno no se pone a trabajar estos temas y se los toma en serio, no sé si va a desaparecer mañana, pero lo que tengo claro, y ese es mi punto de vista con fundamento, cuando uno ve estudios, análisis, etc., es decir, va a ser muy difícil que te vaya bien como empresa si no estás dentro del contexto de lo que está pasando, pero eso es como, imaginad que una empresa, pensar que le va a ir bien sin incorporar, ¿no?, haciendo sillas como se hacían en el siglo XVII, es decir, hombre, va a ser complicado, ¿no?, va a ser complicado que hagas sillas como se hacían en el siglo XVII, incluso uno podría pensar, hombre, sí, te puedes, como, puede haber un nicho que quieran sillas como el siglo XVII, haces sillas que parecen como las del siglo XVII con tecnología del siglo XXI, porque si no es muy complicado, ¿no?, o sea, ser realmente un artesano de las sillas como en el siglo XVII y hacerlo todo absolutamente igual que en el siglo XVII, pues, hombre, normalmente uno lo hace utilizando la tecnología del XXI, ¿no?, porque a lo mejor haces sillas del XVII, pero los vendes en un marketplace online, ¿no?, para todo el mundo, por lo tanto, dices, claro, tú las haces como el XVII, pero utilizas tecnologías del XXI, por lo tanto, claro, no estar en el contexto, pues hace que lo tengas muy complicado, ¿no? Bien, y frente, bueno, y otras, a mí siempre me gusta decir, ¿no?, porque aquí hemos estado viendo el contexto de la sostenibilidad, ¿no?, decir, oye, esto es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero esto también es importante tenerlo en cuenta, porque esto también es parte de lo que está ocurriendo, ¿no?, es decir, esto es lo que ocurre en Internet cada 60 segundos, y de lo que estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, responsabilidad social, también tiene que estar dentro de este mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, no nos podemos quedar fuera de este mundo, ¿no?, tenemos que ver también qué aporta, ¿no?, esta propuesta dentro de esta realidad que forma parte del contexto de las empresas, del contexto de las personas, de lo que ocurre en YouTube, en, bueno, hablar de YouTube supongo que ahora ya está hasta desfasado, ¿no?, es decir, esto ya es del siglo pasado, ¿no?, se me nota que no soy un chavalín, ¿no?, pero bueno, pues hablar de todas estas cosas que están pasando en Internet, ¿no?, y además a mí es interesante, ¿no?, porque todo lo que vemos aquí, a pesar de las edades que podamos tener, pero bueno, más o menos nos suena, ¿eh?, hablan de Facebook, LinkedIn, habla de Instagram, habla de Netflix, en fin, de cosas que nos suenan, pero esto es lo que ocurre en una parte del planeta, en la otra parte del planeta lo que ocurre es esto, de lo cual no tenemos, personalmente yo, no tengo, por ejemplo, ni idea, ¿no?, es decir, esto es lo que ocurre en China cada 60 segundos, y allí veo nombres de los cuales no sé ni pronunciar, ¿no?, veo ahí miao piai, din di, diang ping, taobao, y dice, ¿pero esto qué es?, ¿no?, pues esto es el otro medio mundo, es decir, esto es lo que ocurre en China cada 60 segundos en Internet, con lo cual tenemos, claro, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?, porque si no somos capaces de hablar de sostenibilidad, responsabilidad social, incorporando también esta parte del contexto, pues entonces estamos haciendo una propuesta del siglo pasado, es decir, entonces no estamos de verdad ayudando a las empresas a dar respuesta al contexto que ellas tienen, ¿no?, bien, pues, visto este contexto, ¿no?, entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta de la empresa a todo esto?, es decir, ¿cómo las empresas están respondiendo a este contexto partiendo de la idea de que efectivamente necesitan, ¿no?, incorporar, necesitan integrar estos aspectos para estar mejor preparados. Bueno, yo creo que lo primero, ¿no?, la primera parte de la respuesta que vamos a ver en dos bloques, ¿no?, la primera parte es que, claro, dar respuesta a todo esto ya no es algo puntual, ¿no?, o no se puede dar respuesta de una manera puntual o anecdótica, como probablemente era ese enfoque que veíamos antes o esa orientación hacia la acción social, ¿no?, la acción social era un aspecto puntual, decir, bueno, yo sigo haciendo las cosas como siempre, pero a final de año, si gano mil, decido dar el 10% a una causa justa, que aunque lo diga en este tono está muy bien, ¿eh?, ojalá hubiera más empresas y más personas dispuestas a que algo que han obtenido de manera legítima dijeras, oye, yo el 10% lo voy a dar a alguien que no tiene tanta suerte como yo, ¿no?, pero, claro, eso es algo puntual, yo puedo seguir haciendo las cosas como siempre, pero a final de año, ¿no?, entonces, cuando uno analiza de verdad el contexto que estamos viendo y dices, bueno, esto ya no es algo puntual, ¿no?, la respuesta de la empresa, una parte de la respuesta de la empresa ha sido un nuevo modelo de gestión, una nueva manera de gestionar las empresas, es decir, ya no es algo realmente anecdótico, puntual, como decía, sino, oye, aquí ha cambiado esto tanto que necesito gestionar las empresas desde un nuevo modelo de enfoque, desde una nueva perspectiva, ¿no?, y esto es muy importante, ¿no?, claro, cuando hablamos de un nuevo modelo de gestión y vemos algunos aspectos que caracterizan, ¿no?, a este nuevo modelo de gestión, pues vamos a ver unos poquitos, ¿no?, de aquellos, de estos elementos, ¿no?, en primer lugar, por ejemplo, un nuevo modelo de gestión que tenga o que se enfoque, ¿no?, que tenga un enfoque basado en stakeholders, en grupos de interés. Bueno, yo creo que incluso me atrevería a decir, es decir, esto ya cada vez es más habitual, ¿no?, ir a una empresa y hablarle de stakeholders y que te entienda, ¿no?, que piense que hay más grupos de interés en la empresa, además de los accionistas y maximizar su beneficio para ellos, que la empresa diga, bueno, los accionistas, por supuesto, son importantes, pero también están los clientes, la sociedad, los proveedores, los inversores, las ONGs, etcétera, etcétera, ¿no?, hay muchos otros grupos de interés. Por lo tanto, un aspecto importante, ¿no?, de este enfoque, de este modelo de gestión es incorporar esta idea de los stakeholders, que aquí nos podríamos parar y decir, por lo tanto, hay que hacer un mapa de grupos de interés, hay que hacer un mapa de priorización de grupos de interés, hay que establecer los mecanismos de diálogo con los grupos de interés, etcétera, etcétera. Todo lo que ha incorporado esta idea de un enfoque de stakeholders, hay un montón de aspectos detrás, desde el punto de vista de gestión, que se han tenido que ir incorporando, ¿no? Bueno, esto es uno de los aspectos, uno de los elementos. Otro aspecto, otro elemento importante, ¿no?, de esta idea de este modelo, de este nuevo modelo de gestión, pues tiene que ver con este, ¿no?, driver, o con esta línea de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que es algo también, incluso, bueno, yo creo que por suerte, igual que todo lo que vamos a ver, ¿no?, es decir, cada vez más las empresas necesitan ser más transparentes, rendir más cuentas, ¿no?, y por lo tanto ser más abiertas, ¿no?, a la sociedad, a los grupos de interés, ¿no?, incluso hoy en día se habla, ¿no?, de estas empresas de cristal, de decir, es que si tienes un problema, lo mejor que puedes hacer es contarlo, porque sí o sí se van a enterar, es que es muy difícil tener una empresa opaca hoy en día, ¿no?, es que es muy complicado, hombre, puedes tener una empresa opaca si eres tan, tan, tan pequeña que es muy difícil, ¿no?, que, pero incluso para las personas, aunque solo seas una empresa con 25 clientes, para esos 25 clientes te aseguro que es muy difícil ser una empresa opaca, porque te van a preguntar y te van a decir, oye, pero, ¿qué ha pasado con esto?, oye, pero entonces, ¿tú cómo haces? Oye, pero, por lo tanto, esta idea de la transparencia y la rendición de cuentas, también, claro, integrar o incorporar la transparencia y la rendición de cuentas es un aspecto fundamental y es un aspecto muy complejo, ¿no?, es decir, generar empresas transparentes que rinden cuentas, no solamente que sean transparentes y que rinden cuentas de la cuenta de resultados económica, ¿no?, que esa ya lo hacían, ya era obligatorio ir al registro mercantil a depositar las cuentas, sino cada vez ser más transparentes y rendir cuentas de otros aspectos que no tienen que ver solo con los aspectos económicos o con la cuenta de resultados económica. Por lo tanto, esta idea de la transparencia y la rendición de cuentas, también, ¿no?, otro aspecto fundamental que tiene que ver con esta perspectiva del buen gobierno, es decir, oye, ¿cómo se gobiernan las organizaciones? ¿Cómo de transparentes, éticas, son el gobierno, la manera de gobernar las empresas, es decir, estos consejos de administración, estos órganos de gobierno, también, ¿no?, cada vez pues tener más desarrollo, ¿no?, de un modelo de gestión que sea también, ¿no?, que incorpore los aspectos éticos, sostenibles, etcétera, etcétera. Bueno, como vinculado con esta transparencia y rendición de cuentas que antes decía, ¿no?, pues también esta idea de integrar la dimensión económica, social y ambiental. Bueno, yo creo que hoy en día, este aspecto y el de los stakeholders, yo creo que se ha convertido, en esto si lo dijéramos en términos anglosajones, ¿no?, en esto que decimos siempre, se ha convertido en un mainstream, es decir, todo el mundo, ¿no?, hoy en día a las empresas medianamente serias, ¿no?, que necesitan, ¿no?, de un modelo de gestión, necesitan poner un producto en un mercado competitivo, etcétera, hablan de stakeholders y saben que hay más grupos de interés y son conscientes de que no se puede gestionar la empresa solo desde una perspectiva de la dimensión económica, sino que la dimensión social y ambiental es fundamental y que incluso el marco jurídico cada vez va a ir apretando más para decir, es que ya no me sirve solamente, ¿no?, la cuenta de resultados. En España, en Europa, porque es resultado de una directiva europea, la ley de información no financiera obliga, ¿no?, ahora empezó por empresas de 500 trabajadores, ahora son 250 y acabará en 25, ¿no?, y obliga a las empresas a que cuando van a hacer el registro de las cuentas económicas y hagan un registro de un informe no financiero, es decir, como empresa vas a ir al registro mercantil, vas a depositar tus cuentas anuales como hacemos todas las empresas para cumplir con la ley y el registro mercantil te va a decir, muy bien, y el informe no financiero, yo quiero saber que usted me hable de cómo gestiona los derechos humanos, temas sociales, temas ambientales y necesito que me dé información y si no lo hace, pues usted se lleva las cuentas anuales económicas y cuando lo tenga viene, es decir, yo no le voy a registrar las cuentas económicas si no tengo un informe de aspectos sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Por lo tanto es algo que el propio contexto jurídico está obligando a las empresas, ¿no? Luego también, ¿no?, pues esta idea de nuevos indicadores, ¿no?, un modelo de gestión también que ha incorporado nuevos indicadores para definir o identificar o hablar, ¿no?, de lo que sería una organización excelente, es decir, una organización excelente relacionada con lo anterior ya no es solo una organización que gana dinero, una organización excelente necesita de nuevos indicadores, ¿no?, necesita de saber cuál es su huella de carbono, saber cómo compensa la huella de carbono, por lo tanto hay nuevos indicadores que la empresa necesita desarrollar para hablar de una empresa excelente, ¿no?, una empresa excelente necesita más indicadores que los meramente económicos, ¿no? Y en definitiva yo creo que por terminar, aunque seguramente podríamos incorporar otros aspectos, ¿no?, importantes de este modelo de gestión, pero a mí estos me parecen los más relevantes, tiene que ver con esta idea, el último aspecto de cada vez, ¿no?, es una mayor integración y gestión de intangibles, ¿no?, es decir, un modelo de gestión que cada vez habla más de aspectos que no son tangibles como habitualmente las empresas solían trabajar, sino que incorpora aspectos, oye, más complejos de gestionar, porque a veces cuesta más, ¿no?, medirlos, identificarlos, etc., pero es la realidad del modelo de gestión que tenemos, ¿no?, un modelo de gestión donde, bueno, las cosas son quizás un poquito más intangibles, un poquito más etéreas de lo que solían ser anteriormente, que no quiere decir que no sean importantes, ¿eh?, porque yo estoy convencido de que si preguntara a cualquier persona aspectos importantes para su vida, mediría un montón de cosas que son intangibles, ¿no?, porque probablemente cualquier persona, oye, dime algo que sea importante en tu vida, ¿no?, hombre, pues que me quiera mi familia, ¿no?, dice, pero eso, ¿cuánto?, pero que te quiera cuánto, ¿vamos a medirlo?, vamos a ver exactamente que te quiera cuánto, y tú dirías, hombre, qué estupidez, yo no sé cuánto, pero que me quiera mi familia, para mí es fundamental, ah, pues es un intangible, y que te quieran tus hijos, ¿cuánta felicidad te da?, claro, si uno no puede medir la felicidad que le da lo que te quieren tus hijos, pues entonces es un intangible, no se puede medir, pues lo quitamos, y cualquier persona sensata diría, oye, esto es una estupidez, yo no sé cuánta felicidad me da que me quieran mis hijos, lo que te puedo decir es que si no me quieren, yo no voy a ser feliz, por lo tanto, claro que es importante, ¿no?, pues yo creo que esta idea, aunque pueda parecer muy naif, también hay que ir a las empresas y decir, oye, que sea intangible no quiere decir que no sea importante, hay un montón de intangibles que hacen que tu empresa funcione bien, y si no los tienes, es que va a ser muy difícil que funcione bien, ¿no?, una empresa que es, que tiene una mala reputación, que no tiene una buena gestión de su reputación, ostras, complicado, ¿no?, que le vaya bien, es que es muy difícil que te vaya bien, uno lo piensa y dice, pues es que sí o sí que vas a tener que trabajar, porque es que si no, no te va a ir bien como empresa, ¿no?, por lo tanto, yo creo que este modelo de gestión que estamos viendo, ¿no?, o este nuevo modelo de gestión, pues hombre, en primer lugar yo diría, necesita de un compromiso estratégico, necesita de que la empresa esté comprometida desde un punto de vista de desarrollo estratégico de la empresa, porque como decía antes, no es algo puntual, sino que es algo de decir, bueno, esto es complejo, incorporar todo esto remueve muchas cosas, ¿no?, y solamente es posible hacerlo si las empresas están dispuestas a tener un compromiso estratégico y decir, oye, es que esto es muy importante y por lo tanto lo vamos a trabajar, ¿no?, y de manera muy sintética, podríamos decir que los dos pilares fundamentales de un modelo de gestión socialmente responsable serían estos dos elementos que tienen que ver con dar respuesta y dar cuentas, es decir, dar respuesta a las expectativas de los grupos de interés y dar cuentas, por lo tanto, los dos pilares fundamentales desde un punto de vista ético de valores serían el diálogo y la transparencia, ¿no?, yo creo que un modelo de gestión socialmente responsable se asienta en una perspectiva, en un pilar, ¿no?, de el diálogo con los grupos de interés y en el otro pilar la transparencia para dar cuentas de cómo se gestionan, ¿no?, esas expectativas de los grupos de interés desde el punto de vista de las dimensiones económicas, sociales, ambientales, ¿no?, por lo tanto, diálogo y transparencia son dos pilares fundamentales, ¿no?, para al final un modelo de gestión que se centre, ¿no?, en integrar impactos sociales, económicos y ambientales en los diferentes stakeholders, que sería, ¿no?, lo que de manera muy, muy sintética, ¿no?, diríamos, oye, este nuevo modelo de gestión se asienta en esto, tres dimensiones, económica, social y ambiental y todos los grupos de interés y no solamente los accionistas, ¿no? Yo creo que con estos dos aspectos y el diálogo y la transparencia diríamos, oye, son la base, ¿no?, de lo que sería un nuevo modelo de gestión. Claro, esto a lo mejor dicho así, que dices, hombre, lo he dicho en 30 segundos, bueno, esto es complicado, yo también en ese sentido hay que ser consciente, es decir, es complicado cambiar dinámicas, movilizar, ¿no?, cambios dentro de las empresas, pues es complicado, ¿no? Bien, pues, por lo tanto, esta sería la primera respuesta que podrían dar las, ¿no?, digamos, la primera parte de la respuesta de las empresas, ¿no?, cambiar el modelo de gestión y yo creo que el contexto les ha obligado a cambiar el modelo de gestión y lo que estamos viendo desde un punto de vista, o sea, desde un momento más reciente es que ya no solamente es cambiar el modelo de gestión, ¿no?, ya no solamente es que ya es importante y fijaros que os decía y ya es complicado, sino que parte también de la respuesta de las empresas tiene que ver con esta idea de una nueva manera de entender el papel de las empresas, es decir, ya no solamente es que cambie la manera de hacer las cosas, sino que lo que está cambiando es el rol, es decir, oye, pero las empresas ¿para qué están donde están?, ¿no?, ¿para qué queremos que existan empresas? y esto es lo que ha llevado a esta idea, ¿no?, del propósito de impacto positivo, es decir, ya no solamente es decir, oiga, queremos que las empresas se gestionen de una determinada manera, sino que además queremos o necesitamos, o las empresas necesitan, para darle también credibilidad a este modelo de gestión, necesitan trabajar con esta idea de decir, oye, es que nosotros como empresa tenemos un compromiso de generar un impacto positivo en la sociedad, que por otro lado, hombre, parece un poco incluso, yo me atrevería a decir, pues un poco de perogrullo, ¿no?, imaginaros que, yo a veces siempre estas cosas me gusta verlo desde la perspectiva contraria, ¿no?, imaginaros una empresa que saliera y dijera, oiga, mi razón de ser es estropear cada vez más la sociedad, ¿no?, yo, mi objetivo es que la sociedad cada vez sea peor, diría, hombre, pues chico, te va a ir muy bien, ¿no?, por lo tanto, es un poco de perogrullo, pero claro, uno cuando lo piensa y dices, bueno, es de perogrullo, pero no es fácil, ¿no?, incorporar o integrar en las empresas un propósito de impacto positivo en la sociedad, parece algo básico, ¿no?, dirías, hombre, claro que las empresas tienen que aportar algo positivo en la sociedad, ¿no?, porque si no, imaginaros, pues hombre, es que si no, pues esto no serviría, ¿no?, estaríamos aquí, tendríamos un desastre, ¿no?, pero bueno, esto es uno de los aspectos que efectivamente ha cambiado, por lo tanto, la respuesta de las empresas no ha sido, no solo el modelo de gestión, sino reinterpretar e integrar dentro de las empresas un aspecto que tiene que ver más con el papel de la empresa y con ese propósito de impacto positivo, por lo tanto, no solamente, ¿no?, la respuesta no solo ha estado en el cómo, que es lo que nos daría, ¿no?, el modelo de gestión, lo que nos dice es cómo hacemos las cosas en la empresa y eso es una parte de la respuesta muy importante, pero no solamente estamos hoy en día, ¿no?, y digamos que es la respuesta, es una respuesta muy importante y es donde hemos estado trabajando probablemente en los últimos 10-20 años en cambiar el modelo de gestión, ¿no?, y desde hace mucho menos tiempo pues ahora estamos no solamente abordando, ¿no?, esta idea del cómo, del modelo de gestión, ¿no?, y por lo tanto, digamos que las empresas no solo necesitan cambiar el modelo de gestión y por eso esta idea, esta pregunta que poníamos antes, oye, ¿necesitan las empresas ser? y decir, pues mira, el contexto nos dice que efectivamente lo necesitan desde el punto de vista del modelo de gestión y también el contexto nos está diciendo que no solamente sirve, ¿no?, o que no solamente es necesario el modelo de gestión sino también esta idea del para qué, ¿no?, y por lo tanto esta segunda pregunta que tiene que ver con la idea del propósito de las empresas, de para qué las empresas hacen lo que hacen, pues es también parte de la respuesta que están dando muchas empresas, trabajar, definir, en identificar qué es lo que aporto yo de positivo a la sociedad, oye, qué es lo que yo estoy, en qué estoy beneficiando a la sociedad, para qué estoy haciendo lo que hago, para qué, en qué medida hago que la sociedad sea mejor, ¿no?, claro, esta idea del propósito ya no solamente es el modelo de gestión aunque están interrelacionados, lo que muchas veces ocurre es que vemos a empresas hoy en día que saben que esto del propósito, bueno, pues como decía antes está de cierta actualidad, ¿no?, y entonces empiezan a decir, no, porque no es otro propósito, porque vamos a hacer pero el modelo de gestión ni lo han tocado y al final eso cae por su propio peso, ¿no?, porque vemos a empresas diciendo, no, porque nosotros aportamos los ODS y luego rascas un poco y dices, oiga, pero si es que usted tiene un modelo de gestión que esto es un desastre, es que usted gestiona la empresa como el siglo pasado, déjese los ODS para otro momento y preocúpese de medir su impacto ambiental, preocúpese de ver si puede generar un mejor entorno laboral, preocúpese de ver si puede incorporar aspectos de transparencia y de ética dentro de la empresa y después hablará de lo siguiente, porque si no, y por lo tanto yo lo que incluso diría es que tiene muy poco recorrido, estar aquí en el para qué sin haber trabajado el cómo tiene muy poco recorrido y yo creo que va a depender también mucho de nosotros que digamos, oiga, no era de esto de lo que estábamos hablando, estábamos hablando de hablar del propósito de impacto, podríamos incluso decir, y es el segundo paso a haber modificado el modelo de gestión y a tener un modelo de gestión digamos más avanzado, por lo tanto aquí es donde se integra, claro, esto es lo que, o sea, donde podemos incorporar los ODS tiene que ver con esta idea del propósito, porque si uno analiza para qué está haciendo lo que hace en la empresa, pues es muy probable que los ODS le ayuden a identificar aspectos que digas, oye, yo esto que estoy haciendo tiene que servir para mejorar aspectos ambientales, ¿no? Sabéis que los ODS, esas 5Ps que tienen, personas, planeta, prosperidad, alianzas, etcétera, es decir, bueno, es muy difícil no encontrar algún ODS en el que las empresas podrían alinear su propósito, del mismo modo que también es muy difícil pensar que una empresa aporta a todos los ODS, que dices, hombre, a todos, a todos es imposible, ¿no? Habrán algunos, hombre, o a lo mejor a algunos, a todos, pero algunos de manera muy anecdótica y otros de manera muy, muy radical, ¿no? Decir, oye, es que aquí es fundamental, ¿no? Y yo creo que, como decía, en esto, una agenda que nos podrían ayudar a decir, oiga, cuando usted piense en el para qué de la empresa, para qué está haciendo lo que hace, pues probablemente encuentre aquí algún ODS que le ayude, ¿no? Oye, pues para mejorar la salud y el bienestar de las personas, para mejorar la educación de calidad de la sociedad, para trabajar los temas de igualdad de género, para, todo lo que hago es para mejorar la industria, para mejorar el trabajo decente, para mejorar el crecimiento económico, para generar, para acabar con los problemas ambientales en los océanos, es decir, es muy fácil encontrar un para qué, ¿no? Porque incluso yo diría un para qué, porque aquí hay 17 objetivos, pero detrás de cada objetivo hay un montón de metas, con lo cual, entre 17 objetivos, 169 metas, ¿no? y una empresa que piense, oye, lo que hacemos, ¿en qué medida ayuda la sociedad en estos ámbitos? Es muy difícil, no encontrar alguno que digas, oye, yo creo que nosotros estamos ayudando en este ODS y por eso los ODS son una buena palanca para integrar el impacto positivo en las empresas, para enfocar bien el impacto positivo en las empresas, ¿no? Y además, de hecho, si vemos, ¿no? Aquí, en este estudio de Pricewaterhouse, que decía, el 72% de las empresas mencionan los ODS en sus reportes, es decir, que con esto lo que estoy queriendo trasladaros es que el estudio está hecho sobre empresas de un cierto tamaño, Dicen, hombre, si el 72% de las empresas están hablando de esto, no es por altruismo, no es porque de repente las grandes empresas del mundo se hayan dado cuenta, ¿no? que son almas caritativas que van ayudando, no, no, lo hacen porque hay un retorno y no pasa nada, no les estoy criticando porque lo hagan porque haya un retorno, yo estoy encantado de que a una empresa que ayuda a mejorar o a reducir la pobreza en el mundo le vaya mejor, es que estoy encantado, siempre digo, la única condición es que sea verdad, que lo que me dices sea verdad, porque si me estás mintiendo pues entonces ya es otra cosa, pero si es verdad, pues bienvenido sea, que te vaya mejor, es decir, si tú estás haciendo una innovación aquí para hacer que unas personas puedan tener un kit de alimentación que les permita sobrevivir, no morirse, salir de la pobreza, etcétera, oye, bienvenido sea, fantástico, pues eso es lo que queremos, por lo tanto, yo creo que estos ODS, como decía, es lo que nos dan este marco que nos facilita el hablar de ODS, visto esto así, ¿qué retorno tiene esto para las empresas? Entonces todo esto, el modelo de gestión, el nuevo rol de las empresas vinculado al impacto positivo en la sociedad, etcétera, ¿qué es lo que aporta? ¿qué es lo que me retorna a mí como empresa? Yo antes todo el rato he estado hablando de que esto no es altruismo, las empresas no lo hacen por altruismo y yo creo que si uno piensa qué es lo que aporta a las empresas incorporar estos dos aspectos del modelo de gestión y del propósito de impacto positivo, pues yo diría que este nuevo modelo de gestión que hemos estado viendo y todo el desarrollo que habría que hacer, aquí hemos visto aspectos muy, 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 en plan puntitos, cada punto tendría su desarrollo, pero fundamentalmente lo que me retornan es ser una empresa más creíble porque tengo datos, porque cuando me preguntas, oye, cuando yo digo, oye, es que me preocupa el medio ambiente y alguien dice, pero oye, ¿qué quieres decir con esto? Es decir, mira, mi huella de carbono, mira cómo la mido, la compenso, la tal, mira los datos, mira lo que estoy haciendo, he reducido el 30% el packaging de no sé cuántos, ahora los camiones que utilizo en la logística son empresas que están con los camiones bien en contra, es decir, tengo datos para decir, soy creíble, lo que estoy diciendo, hablando, o sea, incorporando este modelo de gestión no es solo palabras, tengo y puedo generar credibilidad y cuando incorporan, las empresas incorporan la idea del propósito de impacto positivo e incorporan por lo tanto estos ODS como un ejemplo o una herramienta o una agenda para incorporarlos, al final lo que la empresa obtiene es legitimidad social y eso es fundamental para una empresa, tener legitimidad social significa que la sociedad quiere que existas como empresa y eso es vital, de hecho, yo siempre en estas cosas a veces funciona verlo desde el punto de vista contrario, porque alguien puede no valorar la credibilidad hasta que uno lo plantea desde el punto de vista contrario, imagina una empresa en la que sus grupos de interés, sus clientes, sus empleados, los bancos, los inversores no le creyeran, es difícil que te vaya bien, o sea, si tú vas a hablar a tus empleados y les dices oye el año que viene y nadie te cree, si tú vas a una entidad financiera a decir oye necesito una póliza de crédito y no te cree, pues es que la credibilidad es fundamental y es un intangible, pero intentar gestionar una empresa sin que nadie te crea, es que es imposible, no te puedes, no puedes gestionar una empresa si no generas credibilidad, o intentar gestionar una empresa con la sociedad diciendo me encantaría que desaparecieras, no quiero que existas, porque nos generas problemas en la sociedad y por lo tanto lo mejor sería que desaparecieras como empresa para que nos fuera mejor, claro, imaginar ese entorno y decir, es que es muy difícil funcionar así, y al final, si uno suma la credibilidad y la legitimidad social, lo que eso te ayuda es a generar confianza, y la confianza es vital, es imposible, si antes hablaba de la credibilidad y la legitimidad social y decía, es imposible seguir adelante en una empresa pues sin confianza, imaginad una empresa de la que no se fíe nadie, es que es muy difícil que te vaya bien, es que es, bueno, muy difícil es ser positivo, yo diría que es imposible, incluso es imposible como persona, es que si no generas confianza, si la gente no te cree cuando hablas, es que es muy difícil que te vaya bien, por lo tanto yo creo que este es el principal retorno, y es verdad que son, antes decía, son intangibles, y sí, ya sé que son intangibles, ya sé que la confianza es un intangible, pero de verdad, planteate si te puede ir bien como empresa si no eres capaz de generar confianza, es que es imposible, y tú me puedes decir, es que es un intangible, y decir, bueno, bien, pues sí, será un intangible, pero es vital, por lo tanto, yo creo que en ese sentido es fundamental, y esto yo creo que lo que nos ha llevado es que las organizaciones clásicas, que tenían este triángulo, aunque esté representado en forma de círculo, de la misión, la visión, los valores, pues lo que ha ocurrido hoy en día es que, por supuesto, la misión, la visión y los valores es fundamental, por supuesto que es fundamental y sigue siendo muy necesario, pero las organizaciones más avanzadas lo que están haciendo es poner el propósito en el centro, poner el para qué, para qué estoy haciendo lo que hago en el centro, en primer lugar, porque así están respondiendo a cuál es el papel que tienen en la sociedad y en segundo lugar, porque yo creo que es mucho más motivador, incluso internamente, pensar en las empresas y cada uno de nosotros cuando está trabajando en su empresa, estar en una organización en la que tengamos un propósito de querer mejorar algo en la sociedad, hombre, es mucho más motivador y mucho más retador decir, oye, es que yo quiero estar en esta empresa que ayuda a generar un propósito de impacto positivo y que ayudamos a mejorar algo en la sociedad, por lo tanto, las organizaciones y las empresas más avanzadas están incorporando esta idea del propósito como un elemento nuclear, de lo que sería el desarrollo de las empresas. Bien, pues para terminar con un poquito con esta idea del propósito que yo creo que es importante, porque a veces se genera cierta duda de lo que es el propósito de cómo identificar o definir el propósito de una empresa, yo creo que es importante diferenciar por un lado lo que sería la misión de una empresa, la misión es aquello que la empresa hace en el día a día, una empresa puede tener una misión, antes hablábamos de hacer sillas, mi misión es hacer sillas y por lo tanto esa es mi misión, es a lo que me dedico en mi día a día, a hacer sillas, cada vez mejores sillas, cada vez sillas más ergonómicas, pero al final mi día a día, mi misión es hacer sillas, cuando hablamos del propósito el enfoque es para qué, porque hay usted esto que hace, para qué lo hace, qué es lo que aporta de positivo en la sociedad, por lo tanto hablar del propósito significa hacer una reflexión algo más trascendente que las métricas habituales con las que se suele medir la misión, las métricas financieras para saber si mi misión está yendo bien o mal, que podría ser esa cuenta de resultados económicos, y estoy vendiendo sillas, oye, cuando hago una silla más ergonómica que me cuesta un 10% más, ¿soy capaz de venderla un 10% más barato? Bueno, todos esos son métricas habituales vinculadas a lo que podría ser la misión. Cuando hablamos del propósito las métricas son otras, porque son métricas más bien de impacto en la sociedad, y tengo que ver en qué medida estoy transformando la sociedad, si estoy realmente cambiando la sociedad o no, si lo que estoy haciendo realmente en el propósito que yo me había fijado, oye, ¿estamos transformando o no estamos transformando la sociedad? Y yo creo que esa reflexión es, como decía, es importante y es necesaria y las organizaciones y las empresas más avanzadas la están sumando, la están incorporando a esta trilogía de misión, visión y valores y cada vez lo están trabajando y haciendo más, incorporando o integrando de una manera más relevante. Ahora, eso sí, y para terminar, no sirve, igual que antes hablábamos en otro ámbito, lo que nos sirve es tener un propósito que parezca que vayas a transformar y luego tener la misión para ponerlo de una manera muy sencilla, es decir, oye, trabajar el propósito yo creo que es muy importante, pero que el producto funcione también lo es y que el producto esté bien hecho también lo es, no vaya a ser que nos encontremos a empresas hablándonos de su propósito, de su transformación y cuando vas a comprar el producto es una patata y no funciona o cuando vas a comprar el producto dices, pero es que esto tiene que funcionar, es que lo que no puede ser es que uno vaya a tomar o vaya a comprar un producto que es, bueno, con un propósito de transformación social brutal, pero a las dos veces que lo he usado se ha roto, dices, hombre, pues esto no puede ser, sigue siendo necesario aspectos que tienen que ver con el modelo anterior, la misión, la visión, etcétera. Bien, pues esto era la parte que quería contar, sobre la integración y cómo llegamos a hablar del impacto positivo y de los ODS desde el punto de vista de la necesidad que tienen las empresas y por eso hemos puesto el foco en el contexto para mostrar que no es algo altruista ni simplemente de buenismo, sino que es una necesidad del contexto de las empresas y estos dos aspectos de la respuesta de las empresas desde el punto de vista del modelo de gestión y desde el punto de vista del rol de las empresas, del propósito de impacto que yo creo que integrando y fusionando los dos aspectos es lo que hace que genere el principal retorno para las empresas que es la generación o la mejora en la generación de confianza que desde luego es el intangible más relevante para cualquier empresa incluso para cualquier persona o cualquier país. Así que muchísimas gracias.